Estamos en una gas station Es la plaza Echando la gas Mientras Entramos Que Vean chicos el gas Vean Debemos de ver Cuanto se esta llenando de gas Aqui hay mas ejemplos De como puedes usar Porque es una Es esa Cinnabon Cinnabon Es de aguacate Sacamos este Mientras Estamos en una Diversidad Aqui es donde le entramos El gas Porque se ve que ya no tenia O si no Si no tiene gas Pues Pues no puede caminar Y Estamos en el numero Siete Número cinco Mientras aqui hay mas numeros Pueden parar el video Y ver cuantos Cuantos Vieron Bueno chicos Espero que les guste este video Pero si quieren mas Suscribanse Bye Bye